Y vamos a pasar a otros temas porque esta tarde me encuentro acompañada por Omar Castellanos, él es uno de los cuatro finalistas de Estrellas Oaxaqueñas, bueno, este programa que se ha dedicado a impulsar también los grandes talentos que existen en nuestro estado. Omar, bienvenido. Hola Evelyn, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo. Pues bien, como lo dices, ya estamos a nada de esta gran final, de este maravilloso proyecto, de esta página de Mientras Tanto en Oaxaca, que es un proyecto que está impulsando tanto a niños, jóvenes y adultos, que siempre hemos tenido esta cosquillita, esta ansiedad por cantar, por bailar, por hacer una y otra de las ramas de las artes, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, Mientras Tanto en Oaxaca con este reality, creo que está alientándonos a hacer lo que no nos atrevíamos a hacer antes, ¿no? Claro, Omar, bueno, eres uno de los cuatro finalistas, me imagino que ya estás nervioso porque el día de mañana es la final, pero cuéntanos también un poco, pues, acerca de ti para que la gente que está viendo te conozca. Pues miren, para todos ustedes, yo empiezo a formar parte de lo que es el arte desde a los 15 años, ¿no? A los 15 años me metí a cursos de teatro, empecé aquí en Oaxaca haciendo casting, ¿no? Pasé ese casting, me fui a estudiar a México, estuve estudiando en México, terminé. En realidad, lo que me forma a mí es eso, ¿no? Las artes escénicas, teatro, cine, televisión y todo eso. El canto llega a mí por lo mismo, ¿no? Porque estando en el escenario, haciendo teatro y demás, pues siempre llegaban las oportunidades de hacer teatro musical. Y sí, es algo que me llevaba mucho la atención y, pues, sabes que en el teatro musical, pues igual tienes que proyectar, cantar, afinar. Y creo que por ahí empieza eso del canto, ¿no? Y ahora se presenta esta oportunidad en este reality y, pues, bueno, venía como de la actuación, haciendo lo que me gustaba y ahorita con todo esto que estamos pasando, bueno, y tuve que dejar ciertas cosas, pues ahorita dije, pues, bueno, todo es virtual, pues vamos a darnos la oportunidad de que ahora la gente ya me conoce en el escenario, ¿no? En las tablas, como bien lo dicen, en el teatro, pues ahora que me conocen en esta faceta del canto, ¿no? A ver cómo nos va. Y, pues, ahí estamos. Que además me comentabas que ha sido muy versátil tus participaciones aquí, ¿no? Como un reto ir de una vertiente musical a otra. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Así es, mira, yo empecé, pues, con una balada, ¿no? El primer reto fue así de, bueno, me inscribo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es, tengo tantos años de edad. Bueno, ya viene el primer reto, ¿no? Pues, va, tu balada. O sea, ese lo escogí yo. A partir del segundo reto, pues, ya empezaron los jueces, ¿no? Así de, pues, ahora va una canción en específico. Llegaron a ponerme hasta el fantasma de la ópera, un fragmento del fantasma de la ópera que se llama Música en la oscuridad. Y, de verdad, ahí fue uno de los retos para mí más fuertes porque, bueno, venías manejando de este estilo, este, balada, pop, y de que de la noche a la mañana te la cambian a ópera, sí, pues, dices, ¿no? Pero, bueno, ahí es donde demuestras la gran capacidad que tienes, ¿no? Como artista, como cantante, las grandes cualidades que tienes para hacer de una canción u otra canción, o sea, sin problemas. Y estamos viendo también los frutos. Digo, ya eres uno de los finalistas, el día de mañana ya se va a seleccionar. Cuéntanos también un poco y hazle la invitación a las personas que nos están viendo en estos momentos. Pues así es, mi gente bonita, como ya muchos lo saben en mis redes sociales, también por ahí, me han visto que semana con semana los he invitado a cada uno de ustedes a que nos sigan apoyando, a que me sigan apoyando el día de mañana ya en esta gran final. Este lugar que tengo mañana en la gran final se lo debemos a ustedes porque ustedes, al final de cuentas, son los que están votando, son los que deciden quién va a ganar. Y si ustedes quieren llevarme a esta gran victoria, pues, recuerden apoyarme con un Me Asombra el día de mañana en punto de las nueve de la noche. La transmisión empieza a las nueve en punto y las votaciones culminan a las diez treinta. Así que para que no se les pase, por favor, recuerden mañana, mientras tanto, en Oaxaca, Estrellas Oaxaqueñas, gran final. Omar, pues toda la suerte del mundo para la final del día de mañana. Ya lo saben, si quieren apoyar a Omar es a través de reacciones. La reacción para apoyar a Omar es el Me Asombra. Así que mañana a partir de las nueve de la noche, mientras tanto, en Oaxaca, de nueve hasta las diez treinta, van a estar recibiendo y haciendo el conteo de estas votaciones. Omar, pues, bueno, ya esperamos a ver los resultados. Sí, vamos. Mucha suerte. A ver, que la gente vote nada más y eso es todo. Claro que sí. Esperemos que sí, Omar. Muchísimas gracias. No, de nada. Me da la gracias a ustedes, MBM, por el espacio. Y que sigan pasando excelente tarde. Perfecto. Pues, bueno, vamos a seguir con las noticias. Gracias.